Día 3 de la COP16 desde Cali, Colombia. Y aquí en el pabellón de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la jornada empezó con el reconocimiento a 10 líderes por la biodiversidad. Alicia, ¿por qué y cómo se seleccionó a este grupo de líderes? Lo primero, queríamos escoger gente joven que ha optado por tener una posición de liderazgo dentro de su comunidad, liderazgo en el sentido de trabajar de una manera diferente con las comunidades, con proyectos que incorporan a aquellos que muchas veces no están tan cerca de los problemas ambientales, dar a conocer a lo mejor la realidad ambiental de su región. En definitiva, querer ser líderes ambientales en un momento en que a veces este tipo de liderazgo es algo arriesgado. Y por eso hemos querido reconocer a estas personas y escuchar sobre todo sus experiencias. Y una de esas experiencias es la de Paolo Realpe, de Ecuador. Yo entré a ese sitio y lo primero que vi es San Raíces. Y dije, ¡guau, mis raíces! Lo que yo quiero decirle al mundo es que tenemos una responsabilidad compartida. Las comunidades indígenas, los pueblos afro, es la sala cuna del cuidado de la comida del mundo. Si nosotros no hacemos conciencia de nuestra trinchera, de esa responsabilidad, de ese cuidado, mañana vamos a estar lamentándonos. Es ahora que el portal está abierto para replantearnos nuevas metodologías de fortalecer ese tejido para cuidar la soberanía. La soberanía, el alimento, es importante tener una responsabilidad compartida. Si no cambiamos nosotros adentro, no es importante lo que pase afuera. Entonces es desde ahí en donde debemos empezar. Hemos tenido la oportunidad de recoger aquí las conclusiones de un estudio sobre mercados de carbono equitativos. Es un estudio del MIT que se ha presentado. Hemos visto las conclusiones, hemos escuchado distintas perspectivas. Muchas veces los mercados de carbono no son tan conocidos, no se sabe muy bien cómo sus beneficios llegan a las comunidades. Y hoy hemos escuchado un análisis muy exhaustivo de cómo funciona y sobre todo recomendaciones para asegurarnos que efectivamente las comunidades vulnerables y los indígenas reciben los beneficios de estos mercados de carbono. Los saberes ancestrales es uno de los temas clave en toda la COP16. Los pueblos indígenas tienen una voz que tiene que ser escuchada. Alicia, ¿cuál fue el caso en esta ocasión? Nosotros hemos querido trabajar con la comunidad aroaca, que es una comunidad que conocemos, con la que hemos venido trabajando y sobre todo nos interesaba conocer cómo el saber de los mamos se transmite a los niños y a las mujeres y cuál es el papel de las mujeres en precisamente incorporar todo este conocimiento en su día a día y cómo eso puede ser algo que se traslade de manera universal a otras comunidades. Ahí hemos hecho un vídeo y tú sabes más de ese vídeo que yo. Pero quizás quien más sabe de vídeos y de Colombia y de los anahuacos es Wade Davis. Escuchemos lo que tiene que decir este gran escritor y cineasta. Cada cultura tiene algo que decir. Los anahuacos son muy especiales. El hecho de que los mamos todavía están con nosotros 500 años después de Colombia y todavía están ahí, los descendientes directos de los precios de la Tairona habla de la persistencia increíble de la cultura. El film fue magnífico y los temas eran poderosos. No solo se han pintado, 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 pintado. Pero creo que debemos ir a pensar en qué es un maravilloso que tiene un gran multinacional bancario, trabajando directamente con los mamos. Desde el principio, los Arawacos se hallen como un mission para transmitir la mensaje. Cuando hizo bien todos los cuáles, hay que cantar 10 horas después de convenirme, ahora le danos estén los carapos presidenciales. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. desde el pabellón de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la COP16 en Cali, Colombia.